El bien que hagáis, Allah lo conoce. Se os ha prescrito combatir, aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros y que améis algo que es un mal. Allah sabe, y vosotros no sabéis. El bien que hagáis, Allah sabe, y vosotros no sabéis. Y vosotros no sabéis, y vosotros no sabéis. Pero es aún más grave para Allah que se aparte a la gente de su camino, que no se crea en él, que se impida el acceso a la mezquita inviolable y que se expulse a los que están en ella. La oposición a la creencia es más grave que matar. Si pueden, no dejarán de haceros la guerra hasta conseguir que reneguéis de vuestra práctica de adoración. Pero quien de vosotros reniegue de su práctica de adoración y muera siendo incrédulo, Esos habrán hecho inútiles sus acciones en esta vida y en la otra, y serán los compañeros del fuego en el que serán inmortales. Los que creen, emigran y luchan en el camino de Allah, esperan la misericordia de Allah. Allah es perdonador y compasivo. Yadda. Te preguntan sobre el vino y el juego de azar. Dí, en ambas cosas hay mucho daño para los hombres y algún beneficio. Pero el daño es mayor que el beneficio. Y te preguntan, ¿qué deben gastar? Dí, lo superfluo. Así os aclara alá los signos. Ojalá reflexionéis. Y te preguntan sobre el yatama. Dí, lo mejor se les da. Y si te abrigan, pues, mi hermano. Y Dios le da a la muerte de los mucleos. Y si Dios le da a la muerte de los mucleos. Y si Dios le da a la muerte de los mucleos. Acerca de esta vida y de la última. Y te preguntan sobre los huérfanos. Dí, es bueno que miréis por sus intereses. Y si mezcláis vuestros bienes con los suyos, son vuestros hermanos. Alá distingue al que corrompe las cosas, del que las mejora. Si Alá quisiera, os lo haría difícil. Es cierto que Alá es todopoderoso y sabio. Y si Dios le da a la muerte de los mucleos. Y si Dios le da a la muerte de los mucleos. Y si Dios le da a la muerte. Y si Dios le da aeltos. No os caséis con las idólatras hasta que no crean. Una esclava creyente es mejor que una mujer libre e idólatra, aunque os guste. Y no caséis con los idólatras hasta que no crean. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra libre, aunque os guste. Los idólatras invitan al fuego, mientras que Alá invita al jardín y al perdón con su permiso. Y aclara sus signos a los hombres. Ojalá recapaciten. Te preguntan sobre la menstruación. Di, es una impureza. Así pues, absteneos de las mujeres mientras dure, y no vayáis a ellas hasta que no estén puras. Y una vez que se hayan purificado, id a ellas por donde Alá os manda. Es cierto que Alá ama a los que se vuelven a él, y a los que se purifican. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra. Id a vuestro sembrado según queráis, y adelantad buenas acciones que os sirvan. Temed a Alá, y sabed que con toda certeza os encontraréis con él. Y anuncia buenas nuevas a los creyentes. No hagáis de Alá un pretexto que os impida hacer el bien, porque lo hayáis curado por él. Temedle, y poned paz entre los hombres. Alá es quien oye, y quien sabe. Alá no os toma en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí lo que queda en vuestros corazones. Alá es perdonador e indulgente.